En realidad nosotros desde el M-Tour estamos muy contentos de haber llegado a esta instancia. Cuando nos lo propuso la legislatura hace un par de meses, realmente consideramos que estas son herramientas necesarias para el sector. Los chicos recién comentaban que 6 de cada 10 personas decide dónde quiere viajar con su smartphone o por medio de un buscador. Y 5 de cada 10 de esas 6 personas contrata su viaje por el teléfono, por la compu, por donde sea. Estas son las herramientas que nosotros como Estado tenemos que brindarles o mostrarles al sector privado como para que ellos de alguna manera las utilicen y puedan llegar a lograr sus objetivos con cada uno de sus emprendimientos. Hoy por hoy, como lo hablábamos recién, Laura y demás, una persona quizás desde Japón puede llegar a hacer el recorrido, recorrer el río Atuel en rafting con realidad virtual, o sea desde su smartphone. O sea, son herramientas que se asocian directamente al turismo y son muy beneficiosas por el sector. ¡Suscríbete al canal!